¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a aprender la decidencia transpositora para sustantivar Si disfrutas de mis clases y quieres respaldar mi trabajo para mantenerlas gratuitas, puedes convertirte en miembro del canal o darme un super gracias en esta clase. Me alegro mucho de que estudies coreano conmigo. ¡Gracias! ¡Suaopsisakamida! Iniciamos la clase. Es una decidencia transpositora. Su función es conjugar verbos, adjetivos e ida. No se usa con otras palabras, por ejemplo, sustantivo, adverbio o pronombre, etc. Conjugamos verbo, adjetivo e ida en la forma sustantivada. Y normalmente, la forma conjugada con unmium se incorporan dentro de una oración y funcionan como sustantivos en dicha oración. Entonces comparamos la diferencia entre una palabra de sustantivo y la forma conjugada con unmium. La forma conjugada con unmium es una sustantivación. No es un sustantivo, no vamos a encontrar en el diccionario y utilizamos como sustantivos en las oraciones. Por ejemplo, funciona como sujeto, objeto directo, componente adverbial o complemento. La diferencia es, si es una palabra de sustantivo, obviamente podemos encontrar un sustantivo en el diccionario. En el caso de los sustantivos, representan nombre de objetos concretos o abstractos. Mientras que la forma conjugada con unmium indica un hecho o un asunto específico. Comparamos dos oraciones. Aquí, tom es un sustantivo que indica el nombre de una persona. En este caso, utilizado la forma conjugada con unmium. Aquí, im. Pero no solo, normalmente utilizamos como en una frase o una oración. Pero si observa, las dos oraciones tienen la misma estructura. En la segunda oración, para utilizar la frase Como el objeto directo de la oración principal, necesita sustantivar la parte ida para utilizar con la partícula. Como ya sabemos que las partículas en coreano siempre agregamos atrás de un sustantivo o un pronombre. No se puede agregar atrás de un verbo, adjetivo o ida. Por eso necesitamos sustantivar. Vemos más oraciones. Tom un, mi guxara mi ello. Na nun, que 사실 el arayo. En la segunda oración, que 사실, ese hecho. Su contenido es la primera oración. En la conversación, para sonar más natural, normalmente hablaré así. Por ejemplo, na nun, tomi, mi guxara mi mel arayo. En vez de conjugar ida con ello, está conjugada con mi um para sustantivar. Por eso la oración entera, podemos utilizar como el objeto directo de la oración principal, incrustado. Y cuando incrustamos una oración adentro de la otra oración principal, normalmente utilizamos la partícula ida para indicar el sujeto de la oración incrustada. Por eso aquí utilizamos y atrás de Tom. Lucio가 도착했어요. Na nun, Vanessa에게 그 사실을 알렸어요. En este caso, que 사실 es Lucio가 도착했어요. Cambiamos la oración para sonar más natural. 나는 바네사에게 Lucio가 도착했음을 알렸어요. 학생들은 선생님께 감사해요. 그 마음을 전하기 위해 편지를 써요. Esta oración podría ser un pedido. 학생들은 감사함을 전하기 위해 선생님께 편지를 써요. 다니엘은 결혼했어요. 사브리나는 그 사실을 몰랐어요. 사브리나는 다니엘이 결혼했음을 몰랐어요. 이번 토요일이 테레사의 생일이에요. 그 사실을 잊지 마세요. 이번 토요일이 테레사의 생일임을 잊지 마세요. 오늘 약속이 취소됐어요. 그 사실을 마르타에게 알려주세요. 오늘 약속이 취소됐음을 마르타에게 알려주세요. 이 자세한 정의일이요. 이 자세한 정의일比 .. en consonante final se agrega , por eso , y a la raíz del verbo o adjetivo que termina en vocal o la consonante final se agrega , entonces , incluso , termina la raíz con la vocal i , entonces conjugamos así , cuidado en el caso de ㄹ , no se omite por eso , 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 también cometen muchos errores , esta desinencia tiene 3 casos de conjugaciones irregulares ㄹ , , , , y ㄹ primero , al final de la raíz delante de , en , se convierte en , y luego agregamos , pero por ejemplo , se dice , porque es un verbo regular. Siguiente , todo tiene , este , delante de en , se convierte en , luego agregamos , por eso , si conjugas por ejemplo , incorrecto y , incorrecto , pero en el caso del verbo , es regular , conjugamos , siot se omite , delante de , en , por eso , na , sium , ium , pero en el caso de , que es un verbo regular , se convierte en , si sum , para indicar el tiempo pasado agregamos , atrás de , ad otto , este , im es originalmente ida , quitamos , agregada , mium , así , 나는 , sopia , la 선생님 , iosm , el arayo , se agrega , un atrás de , ad otto , así , iosm , este i es viene de ida , así , iosm , entonces era profesora . en este caso , haja , significa , hay defectos , está directamente agregada , um , pero aquí , ya , 우리는 , , haja , hay defectos , en este caso , 우리는 절차에 하자가 있었음을 알고 있습니다. 대통령이 이번 사건에 연루됐음이 분명하게 밝혀졌습니다. Cuidado, dependiendo del significado del verbo o adjetivo, a veces la forma conjugada en el pasado indica el estado presente. Por ejemplo, aquí, 연루됐음 está conjugada en el pasado, pero indica la situación o el estado presente. 고양이가 화분을 깨뜨렸음이 확실했지만 증거가 없었어. 기상 악화로 열차 시간이 변경되었음을 알립니다. 그 사람은 자신이 무죄임을 주장하며 시위를 이어갔습니다. A veces usamos esta forma al final de oraciones para crear oraciones abredeadas. es común emplear esta forma en notas o carteles informativos para comunicar de manera sencilla. Por ejemplo, 알바 구함 사이트에 연결할 수 없음 보증 기간 만료됨 además, esta forma se utiliza para cerrar cartas o correos electrónicos indicando enviado o escrito por nombre. Por ejemplo, nombre 승, este 승 viene de 쓰다, escribir. Nombre ponem viene del verbo poneda, enviar. Nombre 드림 verbo 드�ida, dar. Nombre olim olida en este caso olida significa dar en el sentido honorífico. hasta ahora aprendimos la desinencia 음-미음 pero en coreano también existe un sufijo 음-미음 son diferentes cosas primero, sufijo 음-미음 tiene la función de derivar un nuevo sustantivo a partir de un verbo o adjetivo entonces, no se utiliza para conjugar simplemente crea una palabra nueva los sustantivos derivados son palabras independientes por eso se encuentran en el diccionario tienen carácter de sustantivo no es que sustantivado es un sustantivo indicando un nombre de un acto, estado o sentimiento y para calificarlo se utilizan los componentes determinantes mientras que desinencia 음-미음 se emplea para conjugar verbos y adjetivos en la forma sustantivada simplemente crea una forma conjugada que no es una palabra independiente entonces, la diferencia es estas formas conjugadas con desinencia no se encuentran en el diccionario mantienen el carácter del predicado describiendo un hecho o un asunto y para calificarlos se utilizan los componentes adverbiales conocemos algunos sustantivos derivados creado con el sufijo 음-미음 por ejemplo, 죽다 es un verbo pero 죽음 es un sustantivo derivado del verbo 죽다 junto con el sufijo 음 de la misma manera creado varios sustantivos por ejemplo, salda, sam, utta, usum, mitta, midem, nolabta, nolaum, arumdabta, arumdaum, veropta, veroum, vangapta, vangaum vemos esta oración Sara는 같은 꿈을 자주 꿈이 거슬려요 la primera 꿈 es un sustantivo y la segunda 꿈 es un verbo es un sustantivo por eso está calificado por un componente determinante atrás de un adjetivo se agrega 은 su rol es componente determinante en las oraciones se utiliza para calificar un sustantivo o un pronombre 같은 꿈, el mismo sueño mientras que un adverbio adentro de una oración funciona como componente adverbial se utiliza para calificar los predicados y verbo utilizamos como predicado en coreano por eso aquí esta 꿈 es un verbo por eso está calificado por un adverbio soñar con frecuencia muestro esta oración de otra manera por ejemplo, lo hace Sara는 같은 꿈을 자주 꾸어요 Sara는 그 사실이 거슬려요 en la segunda oración 그 사실, ese hecho su contenido es la primera oración si queremos hablar en una oración compleja esta oración necesita ser sustantivada sustantivando el predicado junto con un 미음 para utilizar junto con la partícula por eso, en vez de conjugar con OYO aquí está conjugar con 미음 y el resultado sería esto Sara는 같은 꿈을 자주 꾸는 것이 거슬려요 podemos cambiar en otra forma por ejemplo, así Sara는 같은 꿈을 자주 꾸는 것이 거슬려요 en vez de sustantivar con 미음 podemos sustantivar también con 는 것 y en la lengua hablada la parte 거시 se contrae en 게 por eso, es más común decir Sara는 같은 꿈을 자주 꾸는 게 거슬려요 dependiendo del contexto sustantivar en vez de un 미음 con 는 것 니으는 것 sonaria más natural recomiendo observar textos y conversaciones para captar ideas ahora vamos a comparar las dos desinencias transpositoras 은 미음 y 기 ambas son desinencias para sustantivar los verbos, adjetivos e ida pero no son intercambiables primero, 은 미음 indica algo concreto o que ya sucedió entonces se puede utilizar junto con ad 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 que indica el pasado y get que indica la voluntad hacia el futuro mientras que 기 indica algo que no ha sucedido o que ocurre en el pensamiento por eso no se utiliza con ad 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 tampoco con get así tienen diferentes características por eso no son intercambiables y utilizarían en diferentes contextos por eso encontrarían junto con diferentes tipos de predicados en el caso de 은 미음 se emplea comúnmente con predicados como Mientras que la desinencia aquí se utiliza junto con estos predicados comúnmente esta vez comparamos la desinencia 은 미음 ambas son para sustantivar los verbos ad 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 caso de la frase 는 것 se pueden utilizar con casi todos los predicados por eso el uso de la frase 는 것 es mucho más amplio que la desinencia 은 미음 así podemos ver porque no siempre son intercambiables la otra diferencia es en el caso de la frase 는 것 dependiendo del tiempo y la categoría gramatical se utilizan diferentes formas para los adjetivos utilizamos 은 는 것 y para los verbos presente 는 것 pasado 은 는 것 futuro o voluntad 을 리얼 것 en el caso de 은 미음 para indicar el pasado agregamos ad odiot delante de 은 y para indicar futuro o voluntad agregamos 겋 delante de 은 pero el uso de 겋음 es muy particular solamente se utiliza para terminar la oración y no se incrusta en el medio de la oración además 은 미음 es más común en la lengua escrita por eso puede sonar menos natural utilizar en las conversaciones casuales en cambio la frase 는 것 se usan ambas en la lengua hablada y escrita además es común usar las formas contraídas con algunas partículas por ejemplo 는 게 는 걸 는 건 는 거 etc. la oración y que se usan ambas en el medio de la oración y writers en el medio de la oración y se usan ambas en el medio de la oración y que es muy natural. Hablar así suena menos natural. Normalmente hablaría así. Julián은 Natalia가 다음 달에 결혼하는 것을 몰랐어요. Aquí, 것을 secundarías también. Julián은 Natalia가 다음 달에 결혼하는 걸 몰랐어요. También esta suena más natural. Ahora, completa las oraciones con 음 o mi 음. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos las oraciones completas. 1. María는 사과하기에 이미 늦었음을 깨달았어요. 2. Daniel은 자신이 실수를 했음을 인정했습니다. 3. 다음 달부터 전기세가 인상됨을 알려드립니다. Ahora, el dictado. Escucha y escribir las oraciones coreanas. Si necesitas más tiempo para escribir, puedes pausar el video cuando quiera. 1. 문 여는 소리가 나서 아이들이 돌아왔음을 알았어요. 2. 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 그 변호사는 자신의 고객이 무죄임을 증명해냈어요. 3. 그 변호사는 자신의 고객이 무죄임을 증명해냈어요. 3. 우리는 경기가 취소됐음을 모르고 경기장으로 가고 있었어요. 4. 우리는 경기가 취소됐음을 모르고 경기장으로 가고 있었어요. 5. 우리는 경기가 취소됐음을 모르고 경기장으로 가고 있었어요. Ahora, ¿vermos las oraciones? 1. 문 여는 소리가 나서 아이들이 돌아왔음을 알았어요. 2. 그 변호사는 자신의 고객이 무죄임을 증명해냈어요. 3. 우리는 경기가 취소됐음을 모르고 경기장으로 가고 있었어요. 1. 문 여는 소리가 나서 아이들이 돌아온 걸 알았어요. 2. 그 변호사는 자신의 고객이 무죄인 걸 증명해냈어요. 3. 우리는 경기가 취소됐음을 모르고 경기장으로 가고 있었어요. 4. 우리가 취소되고 있음을있나요. y entusiasmo. Te sugiero que revises la clase nuevamente al menos dos veces para comprender mejor, tomar apuntes y recordar a largo plazo. No olvides de utilizar el diccionario para conocer nuevas palabras. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Daaam suave soto mannaio. Komao yo.